Vamos con Adidas, fijaros todo lo que tengo por aquí y mirad lo que pone aquí. Mirad lo que tengo por aquí y tengo más cosas de Badbo, ¿vale? Esto me da mucha pena. Siempre lo digo y hoy ha llegado el día. Necesito sacar pares de mi colección y ya veis toda la liada que tengo. Oye, he sacado mucho y todavía voy a sacar más porque Jordan 1 y Jordan 4 no me he metido en ello. Creo que tengo un montón de cajas. No sé si todo lo que habéis visto en la portada y todo, mira, te lo voy a enseñar en un momento, ¿vale? Y todo esto, lo voy a enseñar ahí con el juguete de mi hijo, es lo que vamos a revisar y a sacar ahora, ¿vale? Por eso vamos a hacer este vídeo para dos cosas. Una es que me digas abajo en los comentarios si la estoy liando o no, sea algún par que me debería quedar o tal. Y dos es que todo esto lo voy a sacar por mi otra red social y si alguno quiere algo, pues que me tire por ahí un mensaje para darle. Van a ser buenos precios. Ya sabéis que esto al final son muchos pares que no quiero. Algunos están utilizados un día para una foto, rollo así, y lo quiero vender a buen precio. Yo con esto no quiero nada. Simplemente es pues quitar y no meter, ¿no? Porque ya he metido mucho. Hacer espacio y con ese dinero pues pagar otros pares que he pillado. Bueno, en el caso me da mucha pena. Es una cosa que digo siempre y nunca hago y hoy ha llegado el día. Vamos a ir sacando pares. Voy a aprovechar, ya que tengo aquí a la patria, para que desde ahí, desde la silla, me diga si le gusta o no. Y empezamos. Hay pares muy guapos, la verdad. Hay un poco de todo. Tenemos adidas de Nike SB, tenemos Air Max, tenemos colaboraciones especiales, tenemos Jordan. ¡Ay, qué pena me da esto! Mis zapatillas. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Air Max 1, ¿vale? Que es una cosa que yo sé que a muchos les gusta. Y yo voy hablando mientras que me vengo y me voy. ¡Ay, no pasa nada! Y mirad, todo esto es un Air Max 1. Es que esta está guapa, claro, gente. Estamos de problemático. A ver, Patri, ¿qué me dices? Eh, ostras, pues eso es que es muy básico. Y están los cordones, se le ponen crema. Bueno, vale, voy dejándola. Vale, empezamos más. La podemos retirar. Aparte tengo una azul. Me da mucha pena porque Real me gusta. Es muy bonita y preciosa, pero no me parece una zapatilla de colección. No es súper especial, ¿vale? Es muy de reventarla. Y tengo una mucho mejor, en azul. Esta me puedes hacer de ella, aunque me da pena. Ojo, mira cómo están, ¿vale? Estamos hablando de esto, ¿eh? Mirad. O sea que... Talla 42 y 42,5 y algún 41. Esas son las que calzamos. Vale, esta es en el muy posible. Vamos a hacer dos filas. Siguiente Air Max 1. Esta, que la compré en rebajas muy barata. A ver. Bueno, es para mí. ¿Eh? Con un corazón de San Valentín por aquí. Ponlas, ponlas encima. Esa, bueno. Esta puede ser, ¿no? A mí me gusta, para ti me da un poco más igual. Sí, me la puedo quitar, a lo mejor esta. Bueno, pero si son todas iguales, tío. Pues está bien, pero tampoco es para tanto. ¿Eh? No, es que teniendo Jordán y otras que son de súper colección... A lo mejor no me las pondría. Esta está guapa, ¿eh? Una zapatilla normal. ¿No? Sí, pero sí. Bueno, ¿eh? Sí, pero qué es. Me la puedo quitar. Ahora, es muy bonita, la verdad, pero... Y esta, pues lo mismo. Sin más. Esta la podemos quitar. Ahora te queda muy bien, pero... Vale, muy bonita, la verdad. Y os lo digo, mirad cómo está. Qué problemático, porque están todas muy guapas. Pero vale, creo que de momento, como mucho, me va a quedar las primeras. Pues mirad, chavales, para seguir haciendo el mezcladito, es bis. Que voy a sacar, de momento, estas, ¿vale? Tengo alguna... Ah, hay una más por ahí. La cojo al final. Las cojo ya, espera. Madre. Tenía que pasar. Se han caído todas. Tenía que pasar. Bueno, estas son las que vamos a sacar, ¿vale? De las SB caja morada. Vale, esta me gusta mucho. Es una zapatilla súper básica, pero creo que tengo muchas. Al final, luego, ¿las necesitaré o no? ¿Qué dices? Bueno, pues esta está muy bien. Es muy ponible. Es básicas, vale. Pero es muy ponible. Es muy típica de usarla para tal. Bueno, un posible, amarte que bueno. Estas fuera, porque las compré para un vídeo tal. Esa zapatilla soleada. Es una, está sin usar esa. Esta preciosa, pero mira. Esa es muy bonita. Pero te diré que con el brillito ese... Problemática. Si no te podemos estar ni pisando ni acercándolo. Ya, no, no. Esta me encanta, tíos. He vendido la Granate. Y con mucha pena voy a vender esta también. Porque tengo muchas y esta es tan problemática. Que con mi hijo, la verdad que me da sudores fríos cada vez que me la pongo. Que solo me la he puesto un día. Esta, esta viene problemática también. Bueno, sin más, ¿eh? Es bonita, pero que sigo pensando que tienes unos zapatillotes. Que nada, ¿no? Y que te sobran y punto. Vale, pues fuera. Ya está. Yo por eso voy a hacerlo, fuera. Claro, ya es de la ciclutina, ¿no? Ya, pero es que me es tan difícil porque me gustan tanto. Y esta, es que entre las dos a lo mejor me prefiero quedar esta casi. Más que la otra. Alquílate un piso y te las llevas todas. ¿Eh? O bueno, que te hagas aquí. Las Clorofill. Cada día me gusta la blanca sinigas de antes. La otra más que esta, ¿no? Pero tal vez tú te la pongas más porque eres muy de negro. Esta es más mi estilo. Esa es más. Vale, hecho. Vamos con Adidas. Fijaros todo lo que tengo por aquí. Y mirad lo que pone aquí, ¿eh? Mirad lo que tengo por aquí y tengo más cosas de Batbo. ¿Vale? Esto me da mucha pena. Pero vamos a revisarlo, ¿vale? De momento estoy... ¿Sabes qué pasa? Mira, esto lo tengo que hacer así porque es que si lo pienso mucho es que no quito ninguna. Entonces tiene que ser... No fuera. Es imposible si no. Mirad. Estas que las pillé en un outlet súper barata. Es colaboración de Adidas con Hot Wheels con Sun Water Spoon. Triple colabo. La verdad. La zapatilla es guapa. Es rara. Es tal... A ver, lo que puedes hacer para que lo entiendan es que les lleves a tu habitación real. Que no la han visto. No, sí. Se lo imaginan. Entonces la zapa está curiosa. Esto cambia de color, tal. Pero sí que es verdad que no tiene nada de Hot Wheels, ¿no? Lo único que me gusta es la caja. Y esto. Y lo de atrás. Entonces creo que para eso... La quitamos, ¿no? Sí. Me da mucha pena, pero deberían hacer otra colaboración. Se van fuera. Water Spoon. Esta, la verdad que no lo sé. Todas te dan pena, ¿eh? Estoy igual en todas, ¿no? A mí esa, pero para mi estilo, yo me la quedaría. Para tu estilo, pues seguro que tienes unas Danco o algo azules. A ver, tengo, claro. Tengo Danca azules. ¿No tienes las de Batmón azules? Sí. Sí, claro, pues eso es. Me voy a poner más eso que esto, 100%. No, es que coge una Ratbo y coge esa y... Y me voy a poner la otra, ¿no? Es muy bonita, pero real. Que no me la voy a poner teniendo la otra. Yo es que con las zapatillas bajas y planas te pescas. Ya. Lo siento. Me encantan, tío. Qué bonitas son. ¿Te vas a arrepentir? No, no me voy a arrepentir porque me las tengo que quitar. No, a ver, hacemos una... Pero son muy bonitas. Vale. Se van fuera casi seguro porque tengo las Gazelle azules últimas que salieron. Y es real que me voy a poner esas mil veces antes. Estas sí se van fuera porque no es ni mi talla. Me quedan un pelín grandes. No, no, no. ¿Cómo te gustan, eh? No es mi estilo. Se van fuera. Unas Samba como nuevas. Un día de uso. Batbo, madre mía. Me tiene por el camino de la amargura. Mira, tres. Y tengo más, eh. Vamos con estas primero. Ahora, ¿no has que repetidas? No. Esta, que esta es mi talla, ¿vale? Esta no es mi talla. Esta me queda un pelín grande. Entonces esta se va a ir fuera. Que es muy bonita, pero mira. Samba de Messi, del Inter. Pero, por ejemplo, yo pregunto una cosa. ¿Por qué esas rosas, azules y las que tú estás quitando no las hay para mí? Sí, las hay, pero las tengo yo. Tengo dos. Me gustaría a lo mejor quedarme una. Ostras. A ver. Joder, qué bonita. Yo me quedaría para mí la rosa. Te diría que te quedara la negra porque no sea tan cantosa. Yo creo que... Pero si te digo la verdad, es más bonita la rosa. Es más bonita la rosa. Es más bonita la rosa, pero tú te la vas a poner tan rosa. Es que no lo sé, pero es bonita. Y por tener una samba me parece chula, pero... Es que no te vas a poner tú una zapatilla rosa. Esta no. Y no por nada, sino porque es que tú luego te conozco y no te conozco la rosa. Esta sí. Es muy de Panterro. ¿Me quedo la negra? De Rock Panther. ¿Y vendo la rosa? Pero es más bonita la rosa. ¿Tú te vas a poner la rosa? Yo qué sé, tía. No lo sé. Es más bonita la rosa, pero... Es más bonita la rosa. Lo único que te puedo decir es que con las que duden muchísimo... Bueno, de momento las dejo. Porque es una tontería, pero las de Messi son bonitas, la verdad, mancha. Hombre, si es especial de Messi, la rosa, ¿no? Las dos. Tendrás que quedar la rosa. Las dos. Son iguales. Bueno, dudamos. Messi, Messi. ¿Sabéis qué pasa? Es que no tengo... Messi, lo dejas en la mesa. En la mesa y le sacaba. Porque es que no tengo ninguna samba, tío. Y esas son bonitas. Vale. Venimos al tema que te quema. Vale. Mira, tengo tres y voy a sacar más de Bad Bunny. Ojo. Te voy a explicar el tema. Lo que pasa es que tengo casi todas las que han salido. O sea, ¿tienes en la habitación cuántas más? Muchas. Pues ya está. Tengo un montón. Fácil, tengo diez. Venga. De Bad Bunny. Entonces, esta me la he puesto, ¿vale? Ahora viene complejo el tema. Son las Campus. Esta. Vale. Me gustan mucho porque son muy anchotas, pero ¿tienes alguna parecida? ¿De qué? De ese color o de esa forma. ¿De Bad Bunny? Estas. O sea, Campus no te quedan ninguna. No, estoy decidiéndome. Tengo esa, que esa es la única que he estrenado, ¿vale? Estas están sin estrenar. Tengo esta. Vale, joder. Ah, claro. Es que están guapísimas. Tengo la verde. Pero vamos a ver. Y de todas las zapatillas que tienes, que te sobrarán, me sacas esta. Pero no tienen más que te sobren. Y tengo esta. Esa. O me las quedo. No. Sinceramente me gusta la verde y la marrón oscura, ¿eh? Más que esta, ¿no? Sí. A mí me gusta más esta, más que esta. A mí también, porque esa mezcla de marrón con marrón grisazo menos. Vale, a mí también. Me gusta más la oscura que esta. O sea, que esta se va. Y yo, pero te voy a decir una cosa, yo me quedaría con la verde porque he visto mucho el verde, pero el otro día te comentaba yo de verde y cuando vas de verde... A mí me cuesta mucho. Es muy bonita. Pero es muy guapa, ¿eh? Es muy bonita esta verde, ¿eh? Aparte... Es que a mí también me gusta. Vale, esa lo tengo claro. No, yo no la tengo tampoco. Tú tienes esta, ¿no? Es que te la enseñé... No, no. Perdóname, pero la verde fue un poco más difícil de conseguir. Pero las otras te las enseñé, ¿eh? No, porque las tengo en blanco. La voy a quitar. Oferta acá, para que la quiera. Las Gazelle blancas, ¿vale? Porque me tocaron... No sabía tal y me hice con dos. Es que estas me gustan mucho más. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me gustan mucho más las Gazelle y las Response más que las Forum y tal. A mí, personalmente, esta se va fuera, claro. Vale, vamos con Adidas. Con Yeezy. Unas 700 Fade Salt V3. En estas no tengo dudas porque tengo la Saffael, ¿vale? Entonces esta, aunque es muy bonita, el último color que salió de Yeezy, creo recordar, con Kanye West dentro de Adidas. Fue este. Y la verdad que es muy bonita, pero lo que te digo, es tan nueva con la etiqueta. Ojo, ¿eh? Esta se va. Porque me gustan más las Gazelle que conseguí en su momento. Seguimos con estas, que me quedan pequeñas. Y son unas FAM RUNNER en su color. No sé ni dónde se mira lo del color. En color... Qué asco de Adidas y sus etiquetas, tío. EARTH, o algo así se llamará, ¿no? Muy bonitas, pero esta me queda pequeña. Así que, pequeña, un poco justa. Es una talla 43. Se va fuera. Otra menos. Unas 350. Y son el color Slate. Lo que pasa es que en las rebajas he pillado... El color es muy guapo, ¿eh? He pillado diferentes colores. Así que este color Slate se va fuera. Aunque es muy bonita, ¿eh? En color grisecito con beige. Pero aparte de que, si me la voy a poner poco, que pillé la Beluga, pillé una blanquita, la Static. Así que esta, con mucha pena, se va fuera. Que están nuevas sin estrenar también. Y estas son las 350, las Mixed Carbon, o algo así se llaman, o Mixed Sand. Que también me gusta mucho, pero repito lo mismo. Pillé bastantes en el Outlet. Y es que esta encima me va como un poco más justo. Está muy guapa. El que quiera pillar alguna Yeezy todavía, puede llevar para su casa. Esto lo tenemos claro. Vale, seguimos con un mezcladito. Mirad, empezamos con esta, que la verdad que me hace gracia, pero tengo tantas que al final no me la voy a poner. Me la puse un verano, muy cómodas. Y están muy bien cuidadas. Las Air Force de Jacquemus. Esta fuera, que sí. Tengo las nuevas Air Max, que me gustan mucho más. Por eso, si no, no la vendería. Pero como tengo la Air Max y me gusta más, se va fuera. Esta, que es una zapatilla básica, pero yo que sé, digo, me gusta, pero como estoy intentando quitar tantas... ¿Tienen más de esas? No. ¿Es la única? Sí. Pues es la única, es la única. Se queda. Bueno, es la única, es la única. Me gusta, pero digo, ya es por sacar, por sacar. Vamos a lo loco. Vale, Uptempos se queda porque es que no tengo más Uptempos. Esta, Jordan 4, me gusta mucho. Tengo bastantes Jordan 4, pero a la vez... A ver qué me dice la Patri, sé que me va a decir que no. ¿Qué pasa? Que os encanta la Jordan 4 y la tengo un poco de manía. No, yo a esta también, el color este lo tengo un poco de manía. La verdad es que Jordan 4, que me gusta la mía, la maquillaje. Es como muy de niñato. Y a mí ese tercio pelado es que te... Nada. La veo, tío, es que me la pongo y lo siento mucho, pero ya solo me falta subirme en un patinete. La odio, la verdad. Qué pena. Y dejarme el pelo escarolo. Lo siento si alguno no tenéis el pelo escarolo, lleváis esa Jordan y vais en patinete, ¿vale? Pero a mí me lo parece. Esta, nada, esta se va porque la talla directamente no me va bien, o sea que no tenemos dudas. Vale, y esta, pues mirad, a la vez que sí y a la vez que no. Porque es que es una zapatilla que a mí sabéis que me encanta, off-white, pero es que a la vez me gusta, pero no me llega a encantar del todo. Y son las Air Force, las Mid, el color verde. A ver qué dice, Patri. Demasiado tanqueto. Nada, me la pongo en tres días. Nada, se van fuera. Me da pena un poco, pero a la vez es que haga cosas guapas. Off-white. Vale, se van. Bueno, van bastantes. Ojo que está saliendo mejor de lo que me esperaba esto. Y vamos con la última torre. Os digo que todavía me falta por revisar bastantes SB, Nike SB de la caja gris, que tengo muchísimas. Y me falta por revisar Jordan 1, Jordan 4, Jordan 5, Jordan 3. O sea, el tema Jordan es como lo que más me gusta, lo que a mí más me gusta en mi rollo total, ¿vale? Y es como lo que más me va a costar de sacar, porque son las que más utilizo y las que más me gusta vestir y me va a costar. Entonces, primero he sacado todo lo demás. Mirad, empezamos con esta, ¿vale? Una que estoy dudoso. Os he hecho un vídeo, me han encantado, os las he recomendado. Y ahora te voy a dar mi opinión. Son las RM en negras. No tiene ninguna. Esta es especial. Es diferente. ¿Por qué? Porque esta silueta es nueva, es una Jordan 4 transformada, una colaboración especial. Hombre, me gusta más que la que me acabas de enseñar. Por eso, a mí también. Entonces, me da un poco de pena. De momento, creo que la dejaremos, ¿no? Pero, las preguntas, ¿tienes más como esa? Como esta no, es única, digamos. O sea, es diferente. Claro, es única, no se puede ir. Es diferente. Lo que pasa es que es, os voy a decir la verdad, es tan negra que me cuesta como vestirla, yo creo. Pero, claro, no sé. No, es que de hace poco. Venga, me la quedo. Me da mucha pena porque me gusta, pero lo que digo es que a mí me cuesta vestirme con zapas negras, negras, ¿eh? Pero, ¿qué es que si es negro? Pero, las zapas no me las pongo, ¿eh? Pero, y entonces, cuando me lo dices a mí, ves como a mí me cuesta poner melas negras. Claro, claro, yo es que yo son negras con blanco, tal, pero negra entera, vale, de momento se quedan. Pues, a ver, un pepino, el que conozca esta caja, pero a la vez es que es tan básica, pero a la vez es bueno que sea tan básica. Muy ponible, claro. Es lo bueno. Blanco, gris, ¿no? Sí, es una zapa neutra, gris, envejecido. Hay que pensar. Pero tienes una blanca, blanca. Es que ahora mismo, por ejemplo, si me quisiera vestir un día en plan arreglado, pero con zapas, casi sería esta. Pero esa la tiene blanca, blanca, ¿no? No. Esa es bonita, decía. Esta es muy de vestir. Esa es pasa muy normal, pero muy básica de vestir. De un día, quiero una zapa blanca y no tengo. Para un traje o... Exactamente. Pues, venga. Es que es muy bonita. La neutral grey se está viendo en los outlets, chavalotes. Vale. Qué pesado el del timbre. Si se dan unas zapas. Bueno, ya está. No eran zapatillas, ¿vale? Podemos estar tranquilas. Mirad esta belleza. Jordan 3, las únicas que de momento vamos a revisar y son las muesli. Las mueslitos. A ver, son muy tu color, joder. Es que me tienes hasta... Pero es que yo pensaba que me ibas a traer zapatillas fosforitas. Es que la purrela ya la he sacado y ya lo que me queda es todo guapo, te dije. Vale. Esa tienes una que te ponen mucho guapo. No sé, esta hace mucho que no me la pongo. Pero tienes una beige de ese estilo. Podré tener alguna. Tienes una a cuatro. Necesitaría que me enseñaras ahora de todo lo que te quiten zapatillas parecidas. Porque esa es muy básica. Entonces, ya la déjala. Y lo que me enseñes... Esta pues es muy bonita. Vale, esto es otra Air Max que se nos ha colado porque tiene caja especial. Mirad qué bonitas. Bueno, pues de todas las Air Max que me has enseñado... Bueno, son muy claras. Me sigo quedando con la gris, pero tal vez te pongas más esa. Ahora te voy a decir una cosa. Más que esa me gusta la color café. A mí también. Esa es muy clara para ti. Esta se va afuera. A mí me gustó. Eso era lo que yo quería porque la de color café me gusta mucho más que esta. Pero ahora así es como hay que decidir. Vale, pues tienes una clara pues me quedo con la café. Si me enseñas cinco Air Max te elijo alguna seguro. Te voy a enseñar otra bien bonita. Esa ya la sé. Claro, esa yo no me la quitaría. Mirad qué preciosa. Las atmósferas. Te he enseñado esta y la clarita total. Y la otra. Y esta es más bonita, pero es menos de vestir a lo mejor. Me voy a enseñar para vestir, porque si no te hubiera dicho que yo me quedo... Estas preciosas, chavales. Las atmósferas son la caña. Y también no me las puse. Son muy lindas. Vale, estas... Estas cajas son bonitas. Ya, son, pero bueno. Las unicorn. Nada. A ti no. Estas se van fuera, ¿vale? Las Air Max de la Villa Lumière. Mira qué cajita bonita. La Villa Lumière me gusta. La edición especial. Pues se van fuera, con mucha pena, pero muy bonitas. Y esta también, con mucha pena, pero se va a ir fuera. A ver. La caja me gusta. No, y la zapa guapísima. Sí, es muy guapa, pero no te la vas a poner. Las casinas... El problema es que encima me queda un pelín grande, o sea que no hay decisión. Ya está. Se van fuera. Se van las casinas. Con mucha pena. A casinas. A casinas de alguna de vosotros. Tengo más, pero ya tengo que hacer selección. De los seleccionados, estamos. ¿Todas a torres las que no? Mira, todo eso es lo que hemos decidido que no. O sea, de momento se va bastante tema. Eso es lo que dudemos. Dudamos. Vale. Esto me lo quedo y eso de momento me lo quedo. Vale. Vale. Entonces tenemos la duda de las Air Max y de las SBI. Cortamos emisión. Dice que son los únicos que tiene que sacar. Le acabo de ir a su cuarto y le sobran como 300 cajas. Eh, amigos. Segunda parte. Segunda parte. Vale, tíos. Pues aquí se acaba esto. Qué cosa más difícil de vídeo. No, no, no. Vete, vete. Pero corto emisión porque voy a seguir haciendo nueva selección y sacando. De momento hemos sacado 2, 4, 6, 8, 10, como unos 20 o 25 pares, ¿eh? No es nada, dice. No, no, no. Eh, voy a seguir seleccionando y haremos otra parte. Decidme abajo qué os parece lo que estoy liando. Y si hago bien, alguna me tendría que quedar o alguna de las que me quedo, no. Y si las queréis, pues me escribís por Insta. Seguimos.